Silvia Pinal, a ver, resulta que hay una nota en TV y novelas de que Silvia Pinal, ya ves que le van a rendir un homenaje en Bellas Artes Ah, sí. Va a ser abierto al público nomás por familia. Sí, abierto al público. A finales de mes. De este mes. Ajá, y entonces, ¿sabes qué? Vas a tener las lonjas en Acapulco. No puedes. Ajá. Pero bueno. ¿Cuáles lonjas y este reto? Ay, 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 agárrate con lunga que ya llegué, dices. Ah, bueno, volviendo con doña Chivis Pinal, que la única interesada en el homenaje, la única que está haciendo todo para que el homenaje sea lindo, sea digno, le emocione, le conmueva a su mamá, es Silvia Pazquel, que es la única. Que los otros, anda, vete tú a saber, una trepada ahí en Las Vegas, el otro peleándose con la ex mujer, y que no les importa. Yo digo, sí estarán conscientes de que tienen una de las mujeres, o sea, que su madre es una de las mujeres más amadas del público mexicano. Y, pero aparte, conscientes de que este homenaje, pues, yo creo que va a ser el más importante que le van a hacer a Silvia Pinal, ¿no? Por supuesto, como para no involucrarse, ¿no? Bellas Artes es como la catedral del espectáculo. Es como un regalo importantísimo en la vida de doña Silvia. Ya que te hacen el homenaje ahí es que ya eres inmortal, ¿no? Ah, exacto. Y mira, yo lo que sé es que, por ejemplo, estaría padrísimo que gente de Mujer Casos de la Vida Real, que trabajaron con ella 25 años, su equipo más largo, ¿no? Porque no es lo mismo cuando haces una telenovela, cuando hiciste 25 años de un solo programa, estaría padre que los invitaran para que estuvieran al lado de doña Silvia también, porque la aman. Tiene unos recuerdos hermosos de doña Silvia. Sí. Porque doña Silvia fue muy gente con ellos. Fue muy buena persona, muy buena jefa. Ejemplo, la hija de Rita Macedo, la que escribió el libro, que habla maravillas de la mejor persona con la que ha trabajado casi casi. Y así hablan todos. Y todos la adoran. Si no se han acercado muchas veces, según sé, es por la asistente, una asistente epifania, epifonia, siempre se me va el nombre. Ella. Este, ella, ella es mala de Malolandia.